¿Estáis preparados? Vamos allá porque el primer vídeo demuestra ¿Por qué todos somos humanos? ¡Eh, eh, eh! Que yo a veces no, ¿eh? No, no, yo cuando hago el baile del robot soy un robot de verdad, mira, mira. ¡Ya! ¿Un robot de verdad? Sí, un robot te tenía que llamar y te tenía que llamar dos de dos, dos de dos de frente, ¿eh? La ha pillado, dos de dos. Bueno, bueno. Por mucho que me apasione este baile no nos dispersemos, por favor. Venga, Sara. ¿A dónde querías llegar? ¡Qué difícil me lo pones! Vale, o sea, vamos a ver. Este error que vamos a ver lo cometimos el otro día en medio de una de nuestras secciones de los desapalabrados. Sí, es la que Miki confunde siempre con los cómores. No, perdona, perdona. Es la de los tascas, la que siempre confundo con los cómores, ¿eh? La de los desapalabrados es la que directamente ya no sé cuál es. Miki, que esto es fácil. Es una en la que corregimos a los que dicen en mal alguna palabra porque nosotros vamos de guay, vamos de listos, ¿no? Y a veces nos pasamos. Como en esta ocasión que vais a ver en la que intentando corregir a la presentadora de Antena 3 Noticias, Sandra Golpe, la llamamos Lourdes Maldonado. Pero dices, una vez, no, dos. Según desapalabrados que vi en Antena 3 Noticias, cuando Lourdes Maldonado hablaba de lo contentos que estaban los corredores de los encierros y, bueno, se lió un poquito. Hoy muchos otros han finalizado ese recorrido satisfextos. Podemos decir, Carline Bergamo Pamplona. Satisfextos, podríamos decir. A ver, poder... Podríamos decirlo, Lourdes. Igual que podríamos decir irte de cachompedo. ¿Lo has pillado ya, Miki? ¿Ves lo que pasó, no? O sea, evidentemente, la que hablaba en las noticias no era Lourdes Maldonado, era Sandra Golpe. Y las que no sabían distinguirlas eran Manoli y Toñi. No, por Dios. O sea, eran Irene y Ana Simón. No maréis, por Dios, porque si no, no acabamos nunca. Bueno, Sandra Golpe, que nos estará viendo en compensación por haber dicho mal tu nombre. Sandra Golpe, puedes hacer honor a tu apellido y darles una colleja a Irene y a Ana Simón que la veas por un pasillo de Antena 3 y le vas a... Ahí, a lo loco. Vale. Seguimos autocríticos. El siguiente fallo también es de concepto. Lo cometió nuestra Cris, que a veces la pobre... Pues oye, campana, no sabe dónde. Eh, verdadero. Imaginaos lo que me costó dar bien lo de fin de año. Yo estaba ahí... ¿Y qué fue el error que ha cometido nuestra Cristinita? ¿Cuántos se quieren un chiste bueno? ¿Cómo se me cuenta malo? No, no, eso lo tiene bien pillado, pero confundió el grado de parentesco entre Ana Duato, Merche, en Cuéntame cómo pasó y Nacho Duato, el bailarín. Oye, pero... En Cuéntame van a tener un trauma cuando descubran que Imanol es el lute y también cuando descubran que Merche es hermana del bailarín Nacho Duato. Merche es hermana del bailarín Nacho Duato. ¿Eh? O sea, yo lo solté ahí y digo, si huela, cuela y si no, pues me la pela. ¿Qué pregunta es eso? No, pero vamos a ver qué pasa entonces, que no entiendo nada. ¿Ana Duato y Nacho Duato no son hermanos? Parece ser, yo me acabo de enterar también, que son primos. ¿Primos? Bueno, pues si son primos no, entonces no es para tanto. O sea, casi acierto. Peor fue cuando dije que Remedios Amaya era la madre de la abeja Amaya. Ahí ya eso, es verdad que eso era absurdo, porque ni siquiera es que tenía el mismo apellido. Una era Amaya y otra Amaya. Claro, los apellidos distintos. Lo de que fuera una dibujosa animados y la otra una persona de verdad, eso es secundario. Bueno, tú apúntatelo, Cristina, ¿vale? Y que no vuelva a pasar, porque yo no quiero recibir una llamada desde Cuéntame diciéndome que de qué vamos. Ni de Remedios Amaya, tampoco. Tampoco. Esto, Frank, no la riñas tan alto, o sea, no vayas un poco ahí de sobrado, porque Cristina por lo menos tiene una disculpa por lo de duato y duato, pero tú tienes que explicar qué excusa tienes para este fallo que cometiste. Mirad, mirad, mirad. Me encanta, me encanta el número de programa de hoy. Es guay. Zapeando 444. ¡Ole! ¡Ole! Nos van a detener por cuatreros. Este es muy... No, es que es un programa capicúa, es que es un programa capicúa. Esto pasa muy... Cada 100 programas. Palabra catalana. Claro. A lo loco, a lo loco, a lo loco. Francisco Blanco, ¿qué excusa tienes para no saber lo que es un número capicúa? O sea, ¿tú te fumabas algo en la clase de mate que te fumabas? A ver, me equivoqué, lo reconozco, ya lo reconocí en el momento, pero es que yo soy de letras. Mi excusa sería esa, de letras. Cuanto más grande, mejor, porque cada vez veo menos. Pues ponte unas gafas. ¿Quieres que te deje las mías que ya no las utilizo? Venga, y son gratis. Bueno, por si acaso hay alguien que está como Fran, un número capicúa es el que sale igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. 444. Vale, es capicúa. Pero el siguiente programa también que nos va a tocar capicúa es el 454. O sea, solo 10 programas después, no 100. Que sí, que ya lo sé, quería decir 10, pero es que el tiempo a vuestro lado pasa terriblemente despacio. Mírala. Ah, vale. Lo siento. Ya vas a ocupar. Entonces lo entiendo, pero vale, deberías pedir disculpas a todos los matemáticos de este país que seguro que nos están viendo porque hasta ahora se relajan con nosotros. Y desde luego, entonar el... O sea, en todo el mea culpa... Eso. El mea culpa con nuestros compañeros de grafismo también tienen que hacerlo. No sé si por culpa de la frisa o por culpa de la ESO, pero hace unas semanas cometieron este error. Esto es imperdonable. que ya se me ha ido la frase. A ver, o sea, en lugar de el mensaje envenenado de Ana Pastor escribieron el mensaje envenado de Ana Pastor. O sea, envenado. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Esto es muy fácil. Es porque es verano y la canción es súper pegadiza. ¡Dale, Tino! Y que no me digan en la esquina envenado, 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 que es la misma mortífica. Envenado, envenado, nos vemos envenenado. ¡Venga, Kiki! ¡Envenado, envenado! O sea, que Cristina ya mete los chistes malos en las canciones. Es terrible. Es como los hermanos que la traba, pero un muchacha. ¡Ale! Esto es terrible, ¿eh? Pues a alguno de ellos se parece un poquillo. No sé a cuál. ¿Qué? No le han trozo al chistes. Es gracioso. No ponía el mensaje envenado de Ana Pastor, ponía el mensaje envenado de Pastor. Que no sé quién lo ha leído. ¡Venga! ¡Toma! 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 ¿Veis lo que os decía del autogazapismo? Esto es muy maravilloso. Último gazapo que hoy vamos a sacar. Os he hecho en cara a todo el equipo lo que vais a ver ahora. Es uno que vivimos todos pero del que ninguno os disteis cuenta. O sea, emitimos un vídeo dos veces y nos quedamos tan panchos. Sí, claro. El de Durne haciendo de Beyoncé eso lo hemos emitido no dos, ya 40 veces por lo menos. Y te voy a decir una cosa. Pocas, me parece. No, no. Vamos a ver, canchino. Quiero decir sin querer. O sea, veréis, el otro día Ana Morgado y Ana Simón estaban haciendo de pijas y presentaban su primer vídeo así. Así que para que su marido siga queriendo tomar nota no le expreses todos tus sentimientos, tus pensamientos. Estoy muy tonta hoy, ¿sabes? Él también tiene sentimientos. ¿Qué pensaste, Herberto? Dime la verdad. Dilo públicamente. Bueno, pues que era que era muy mayor y que era muy feo. Muy bien, pues inmediatamente después de ese vídeo pasó esto otro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pues que hay gente que no valora a la persona que tiene al lado y para ello está este consejo. Piensa que tu mujer es divina, no un robot de cocina. ¿Qué pensaste, Herberto? Dime la verdad. Dilo públicamente. Bueno, pues que era que era muy mayor y que era muy feo. Ahí está. Ahí está. Sin ningún tipo de pudor emitimos el vídeo de la señora que decía que su marido era muy mayor y muy feo dos veces. Dos veces. A falta de una. Y por si acaso le recordamos a ese señor que su mujer piensa de usted que es muy feo y muy mayor. Y tú ahora otras dos veces que lo has añadido. Esto ya es saña. Eso es saña. Bueno, evidentemente en el segundo lugar iba otro vídeo. Emitimos el mismo por equivocaciones. ¿Verdad, Sara? Le vamos a pedir disculpas desde aquí y que no haga locuras. ¿Vale? Que está muy bien. Que está muy guapo y es muy atractivo. Claro que sí. Para la edad que tiene. También.